Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías GeseWords, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos toda la información del parche 940 de Fortnite Salvar el Mundo que acaba de ser publicado hace apenas unas horas. Entre otras novedades, como todos estabais esperando, ya os podemos confirmar que efectivamente a partir de hoy mismo, a partir del momento de la actualización y el mismo momento en el que hagas login en el juego, vas a poder disfrutar de tus primeras llamas del segundo cumpleaños de Fortnite Salvar el Mundo. ¿Para qué dejarlo para luego? Ya lo sabes. Te están esperando esas llamas. Además va a haber algunas otras sorpresas, como estás viendo en pantalla, con este nuevo Jonesy de temática cumpleañera que también os va a ayudar a festejar ese segundo cumpleaños de Fortnite Salvar el Mundo. Por supuesto, no son las únicas novedades, incluso tenemos alguna otra noticia que nos hace pensar que en un futuro todavía no desvelado por Epic Games, pero no muy lejano, el Fortnite Salvar el Mundo puede por fin convertirse en un juego gratuito terminando ya el acceso anticipado del juego. Así que probablemente dediquemos en algún momento un vídeo específico sobre el tema, porque la verdad es que todavía no está claro y hay un montón de especulación en los foros, de tal forma que lo podamos comentar con más calma. Por otra parte, tenemos unas nuevas misiones, que son esas misiones dulces del cumpleaños de Fortnite que nos va a permitir precisamente conseguir a ese nuevo Jonesy. Como veis, ese Jonesy, brigada cumpleañera, que sería lógicamente el compañero de Néstor Ramírez que aún la que celebramos el primer cumpleaños en el año pasado, vamos a analizar a continuación cuál sería la ventaja de este comandante, pues para poder conseguirlo, como te digo, tenemos que eliminar explotatartas en misiones completadas. Muy sencillo, si recuerdas a los butaneros o los fortachones que llevan esos propanos que explotan destrozando normalmente nuestros túneles de trampas, cuando no tenemos cuidado con ellos, pues precisamente lo que tienes que conseguir es matar todos los precisos para completar esa misión dulce y de esa forma simplemente conseguir a nuestro Jonesy, brigada cumpleañera. Además, vamos a poder recoger pasteles de cumpleaños deliciosos en todas las misiones que completemos en los distintos mapas de Fornes para el mundo, de tal forma que podamos conseguir más billetes veranigos. Y esta misión, lógicamente, como ocurrió el año pasado, se puede repetir, así que con esto tienes una buena fuente para conseguir más billetes, más tickets, con los que conseguir a su vez más llamas del segundo cumpleaños. Ya sabéis que además, en los últimos días hemos publicado un par de vídeos en los que hacemos mención a nuestras armas favoritas que puedes encontrar, a los esquemas que puedes encontrar de esas llamas y también a nuestros héroes favoritos que vas a poder encontrar. Así que, si todavía no los has visto, todavía estás a tiempo. Recordarte también que estas llamas de cumpleaños van a estar activas hasta que acabe la temporada 9 y comience la temporada 10 allá por el 2 de agosto. Así que no te preocupes, si hoy cuando entres no consigues el esquema que estás buscando, ya sabes que tienes tiempo todavía, dos semanas enteras, para poder conseguir más tickets y además te lo van a poner más fácil con esta misión repetible de recoger pasteles de cumpleaños en los mapas de Fortnite Salve el Mundo. De todas formas, como ya os decía en los vídeos anteriores, muchísima suerte, os deseo para que consigáis los esquemas y los héroes que estáis buscando. Además, y esto es una noticia fundamental, al menos yo, es de lo que más voy a disfrutar y por cierto una sorpresa que nos llega con este parche 9 de 40, es de lo que más voy a disfrutar de este parche es que se han añadido nuevas posibilidades, nuevos equipos de héroes, como nos llaman las notas del parche, para configurar tus escuadrones. Como sabes, hasta ahora solo teníamos la posibilidad de tener hasta 5 equipos grabados, pero a partir de ahora vamos a poder conseguir uno más por cada defensa de escudo antitormentas de nivel 10 que seas capaz de vencer, tanto en Bosque Pedregoso, Villatablón, Valladatos y Cumbres Leñosas, lo cual significa que puedes conseguir 4 equipos de héroes adicionales para poder guardar tus escuadrones y por tanto podemos llegar hasta 9 escuadrones guardados actualmente. Además, en las notas del parche nos recuerdan, por supuesto, que dentro de poco y a lo largo de la temporada número 10 vamos a poder, como estás viendo en pantalla, el hecho de poder utilizar nuestros bailes de Battle Royale precisamente en nuestros bailes también de salvar el mundo. Por lo que respecta a los héroes que nos trae este parche, como ya avanzábamos, nada menos que el Jonsi Brigada Cumpleaños era un experto en supervivencia, es decir, si te lo estás preguntando, sí es exactamente una reskin del Jonsi Superviviente. Si ya lo tienes, no te va a añadir nada nuevo, más que quieras utilizarlo con esta skin del segundo cumpleaños. Hombre, evidentemente, aunque solo sea por colección, yo también pienso tratar de conseguirlo. La ventaja estándar, ya la conoces, experto en supervivencia, si la utilizas como uno de los miembros de tu equipo de apoyo, las eliminaciones curan 39 salud básica durante 3 segundos. Pero si lo utilizas como comandante, esas eliminaciones te van a curar nada menos que 117 de salud básica durante esos 3 segundos. Recuerda siempre que la duración se recarga con eliminaciones adicionales. A medida que vas eliminando Cáscaras, esta facultad se va reactivando y de esa forma puedes ir continuamente regenerando la salud de tu héroe comandante. Pues bien, ya sabes, tienes que completar esa misión Cáscaras Explosivos para obtener a este Jonsi Brigada Cumpleaños era. Pero es que además, en la tienda del evento, tenemos de nuevo al demoledor de 8 bits, un personaje que ha ido y ha venido en varias ocasiones y que, como estás viendo, su ventaja precisamente se cifra en mejorar el rendimiento de las armas explosivas en el sentido de prolongar su vida útil. Como ves, si lanzas una habilidad, las armas pierden un 40% menos de vida útil durante los dos usos siguientes si utilizas a este demo de 8 bits como un personaje de apoyo en tu escuadrón. Pero si lo utilizas como tu comandante, en ese caso, este constructor va a hacer que cada vez que utilices una habilidad, las armas pierdan un 40% menos de vida útil durante los seis usos siguientes de ese arma explosiva. Así que ya lo sabes, si quieres intentar o hacer que tus armas explosivas duren lo más posible cuando utilizas este demo de 8 bits, utilizarás una cualquiera de sus habilidades de constructor, después empezarás a emplear el lanzador, el arma explosiva que tú quieras solamente seis veces y a partir de ahí te deberías volver a utilizar otra habilidad para poder utilizar de nuevo la ventaja de este comandante. Entre tú y yo, nada en otro mundo. Lo mejor que tiene el demo de 8 bits, a mi juicio, es el diseño que tiene. Además, nos dicen también que el Celtiño Fósil va a estar disponible con una opción de reinicio del personaje, si invertiste muchos recursos en él ni te arrepientes por una razón, y es que, como sabes, estaba bugueado y concedía la misma bonificación de ventaja de comandante, aunque lo tuvieras puesto como un miembro de tu equipo de apoyo. Así que que sepas que lo puedes reiniciar, pero a partir de ahora ese bug se ha corregido. Además, también hay alguna serie de corrección de errores que queremos simplemente comentar aquí rápidamente, las ventajas de los héroes locas nuevas y creciendo. Ya sabes, esas ventajas que se especializan en mejorar el rendimiento de los fusiles de asalto o de las armas a distancia, a medida que vas disparando más balas se van incrementando precisamente su daño, pues no se estaban restableciendo correctamente cuando el arma se sobrecalentaba. Es decir, estamos pensando en esas armas, esos esquemas, precisamente de las armas de ciencia ficción retro, que, como sabes, tienen un índice de enfriamiento, que al utilizarlas muchas se recalientan y tal, y ya no se pueden utilizar. Bueno, pues han corregido ese error. También la ventaja del héroe máquina resistente, no funcionaba correctamente con armas cuerpo a cuerpo, también se ha corregido, y las ventajas de comandante cascada y abanico de estrellas ahora también han sido corregidas. Alguna cosa más, en principio, como los efectos de sonido de fuego del Tajo Duxo de Dragón, y también que los héroes del 4 de julio, que, como sabes, hace poco se podían conseguir, no se podían retirar, y además ahora ya se puede, y van a, por tanto, ocupar espacio en el inventario. De tal forma que gastan uno de tus espacios, a menos que los quieras eliminar, ¿vale? Por lo que se refiere a las armas y objetos, nada nuevo solamente, y no es menor, el hecho de que tengas la posibilidad de conseguir todos los esquemas que ya vimos el otro día, de esos grandes éxitos, que dicen, como sabéis, hay una hoja de Excel, también aquí vas a tener, lógicamente, la posibilidad de consultar todos y cada uno de esos esquemas, y aquí recuerda que vas a poder también consultar la hoja de Excel, tanto en Español de España, como en Español de México, para poder consultar cuáles son los esquemas que vienen en estas llamas. De todas formas, el otro día ya sabes que hicimos un análisis exhaustivo de todo esto, puedes mirarlo en el vídeo que hablaba presente, los héroes y las armas que van a ser incluidos en el contenido de estas llamas. Por un poco más, como veis también ha habido alguna corrección, la rareza de Gamma Tron 9000, cuando lo tenías en épico, intentabas utilizar tus flujos para pasarlo al legendario, no funcionaba, ahora ya funciona bien, los defensores disparan el arco explosivo con cadencia de fuego correcta, y por cierto, muy interesante, os acordáis que el arco vino con una especie de indicador del DPS, del daño por segundo, que era absolutamente brutal, yo creo que tenía una especie de, no sé, con una cifra como de 600.000, una barbaridad, bueno, estaba mal. Quiere decir que van a corregir en la interfaz ese error, pero eso no afecta a la cadencia de fuego real del arco explosivo, vas a hacer exactamente el mismo daño que hasta ahora, la cadencia es exactamente la misma, simplemente se corrige la estadística relativa a la cadencia de fuego, que venía en la ficha del esquema, para corregir ese DPS monstruoso, que era un error, pero como te digo, atención, el arco explosivo seguirá haciendo el mismo daño que hasta ahora, no cambia para nada su cadencia, y sigue exactamente igual. Cuidado, eso también puede ser interesante, la trampa fogata va a curar correctamente a todos los defensores que estén cerca de esas fogatas, y además también se ha corregido un error que hacía que las trampas de escudo antitormenta, no aplicaran sus ventajas de salud o ventajas curativas, por cierto, el artilugio de estandarte ya no colorea las estructuras de azul de forma permanente, que daba un efecto bastante raro. También comentar que los defensores van a devolver correctamente las armas que se utilicen una vez completa la misión, esto era un bug repetido que nos estabais consultando continuamente, era realmente una gran faena, yo no sé si va a haber también algún tipo de devolución de recursos, pero desde luego Epic Games debería hacerlo, y también vamos a poder cambiar de trampas cuando las bases estén equipadas. Los cáscaros permanecen iluminados después de congelarse, y los jugadores ya no aparecerán derribados en la pantalla de victoria, algunos pequeños correcciones de errores. De todas formas, si quieres consultarlo todo, como siempre, en la descripción de este vídeo vamos a dejar la URL exacta de todos estos notas del parche 940, y de verdad que puedes esperar en breve que hagamos alguna reflexión sobre el hecho de que Fornance Label al Mundo sea gratuito, y que va a implicar, no sabemos la fecha todavía, pero bueno, voy a dejar un vídeo en exclusiva a este tema que creo que es muy interesante, y por supuesto, también os voy anticipando que haremos alguna apertura de llamas, para que podamos compartir juntos la emoción de ver cuáles son los esquemas que nos van tocando. Nada más, creo que este vídeo de noticias es suficiente, voy a dejarlo aquí, que espero que te haya resultado muy interesante, que te haya resultado todas las dudas que tenías al respecto, y por supuesto agradecerte el tiempo que has pasado conmigo. Y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo. ¡Hasta siempre! Gracias. 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 Gracias.